Hoy se llevó a cabo en Nueva York el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's y cientos de miles de personas desafiaron las bajas temperaturas, temperaturas récord, que son las más frías en este día desde hace 117 años. Increíble, pero los que estuvieron ahí lo sintieron. Y para disfrutar de los globos y carrozas, vamos con Claudia Espina, que nos tiene esta recopilación de todo lo que se vivió ahí en Nueva York. Contra los pronósticos de fuertes y congelantes vientos que amenazaban con sacar a los globos en pleno desfile, Goku hizo su primera y más valiente aparición. Como él, otros 15 espectaculares y coloridos globos lograron desfilar a menor altitud. Y lo mejor de todo es que se sostuvieron sin ningún contratiempo. Las sonrisas y gritos de emoción eran palpables, al igual que el frío. ¿Estás muy emocionada? Sí. ¿Quieres mucho frío? Sí. Y es que este fue el desfile de acción de Gracias más frío del siglo. 21 grados Fahrenheit. Así que desde muy temprano, sus 8000 participantes se buscaron la forma de calentar motores. Bocanadas de aire caliente salieron de estos largos tubos antes del show de Donna Summers. Mientras los miles y miles de asistentes no solo lucharon por estar cerca de las barreras para tener el mejor lugar, se fueron armados de los más calurosos atueles. Tiene 3 pantalones, 4 abrigos y las 4 cobijas. ¿Tienes mucho frío? ¿Tienes mucho frío? ¿Tienes mucho frío? Dos caminas interiores, la chamarra, los guantes, calcetiles dobles para estar aquí. ¿Cuántas cobijas tiene encima? ¿Cuántas cobijas tiene encima? Como 3. ¿Tienes mucho frío? Y en medio de estas sensaciones térmicas realmente congelantes y con muchas capas de ropa, pues aquí la gente es bastante recursiva para que nada opaque a la felicidad. Muchos se acurrucaron, se abrazan, están llenos de cobijas y otros no paran de bailar. Estamos bailando como si estuviéramos bailando bachata. Entonces hacemos así y nos calentamos los pies un poquitito, seguimos bailando, 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 bailando y no hay frío que nos espante. María y su familia calentaron sus cuerpos al mejor ritmo boricua, mientras estas bailarinas fueron calificadas por muchos como las más valientes del desfile. Moviéndose, desafiaron las temperaturas y sin dejar de hacer alarde de sus hermosas piernas. Cantantes como John Legend y Bad Bunny emocionaron con sus voces durante el cierre. 24 carrozas, 16 globos llenaron de alegría miles de asistentes que no se dejaron vencer por el frío. Claudia Ospina, Telemundo. Qué bonita celebración y todos juntos para no sentir el intenso frío que hacía por allá. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.